Falleció a los 83 años Manuel García Ferré. El autor de Hijitus, la primera serie televisiva de dibujos animados de Argentina, falleció durante una intervención en el hospital alemán. García Ferré había llegado al país en 1947, procedente de España, y fue creador de célebres personajes de la pantalla chica y la gráfica como Antiojito, Trapito y Larguirucho, entre muchos otros. El historietista comenzó trabajando en agencias publicitarias para costear sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En 1952, la revista Villiquen, una histórica publicación para niños, aceptó su personaje Pipío, un pajarito que vivía en el pueblo imaginario de Villa Leoncia, lugar donde luego aparecerían también sus personajes más emblemáticos.